Y el pronóstico, Daniela, nos indica para hoy tiempo bueno, poco cambio en la temperatura, una mínima que podría estar en 9, una máxima de 22, 23 grados, con un porcentaje de humedad bajo, 62% de humedad en el transcurso de la mañana. Para los próximos días, el día martes, también condiciones similares, tiempo bueno, poco cambio en los registros térmicos, mínima de 9, máxima de 23. ¿Puedo meterme entre martes y miércoles? Sí, ¿por qué no? Hoy es el cumpleaños de Laura Resmasud. Nuestra compañera que es buenísima, hermosa. No me alcanzaría todo el programa para mencionar todas las virtudes que tiene como persona nuestra compañera Laura Resmasud. Bueno, le damos un saludo terrible para ella. Espero que haya hecho alguna tortita para esta tarde ir a comer algo. Ahí no sé, tiene miles de virtudes, pero justo la de traer la torta... Bueno, que la compre, que la compre. Que la compre. Siga nomás. Bueno, para ella el pronóstico. Dele, buenos días para ella entonces. Muy lindo día para ella. Para el día, bueno, vamos a seguir para el día martes, la temperatura similar al día de hoy, tiempo bueno, una mínima de 9 y una máxima de 23. Para el día miércoles tendríamos algo de nubosidad, ya empezamos a tener un poquito de nubosidad, mínima de 8, máxima de 22. El día jueves tendríamos una nubosidad variable, ya con un efecto zona de altura, una mínima de 10 y una máxima que rondaría los 23 grados.